Contamos con todo el equipo necesario para brindar una completa satisfacción en el servicio que ofrecemos. Juntos somos más fuertes ya que trabajar en equipo es la suma de cada trucaniano. Tenemos la infraestructura, tecnología e instalaciones apropiadas para la operación de transporte y logística. Unidades renovadas, aplicando siempre la pasión para así poder superar las expectativas de nuestros clientes. Gracias.